El torneo vuelve a casa. El torneo de la Universidad Católica, una portería. Sector defensivo con Ruiz, Alex, el gran Capi Decker y Cirino. Su ajena católica, nosotros se lo contamos porque el fútbol de los motores crece. Arranca las emociones en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Jefe, nuestro jefe de departamento eléctrico, tremendo. Acá está la gente del cuadro de siempre, amigo. Gol, 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 gol. Gol. De siempre, amigo. Oportunidades. ¡Gol! 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 ¡De siempre, amigos! ¡Letal! ¡Gol! Recupera siempre, amigos ¡Taco atrás! ¡Se viene la tercera! ¡Y se viene la tercera! ¡Antis apagando el incendio! ¡Ela Rosero! ¡Lo veo muy mal, Mandela! ¡Está pasando unos minutos! ...interpretado, cantado, comentado la tercera... ¡Y olfateando Diecker! ¡Y olfateando Habilés con este tiro de gira al centro! ¡Que va cuidado el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de siempre, amigos, García aparece en escena. Nada que hacer para el portero Vera del Cuaro de Mandela. ...siempre, amigos, el marcador indica que siempre, amigos, tiene Trix Mandela, tiene el comentario con Daniel Rodríguez. Tres por cero gana siempre, amigos, del equipo siempre, amigos, después se fue acoplando, se fue a centrar para poder sumar en la tabla de posiciones. Señoras y señores, tomen asiento porque el segundo tiempo arranca en la cancha. Se le acaba la cancha, aparece ahora Don Caicido, este es el central Murillo, Caicido nuevamente. Se resbala, pelota dividida con el número 9, este es Ruiz, marcando Ruiz, aprovecha, atención con Ruiz, puede llegar la cuarta, puede llegar la cuarta, puede llegar la cuarta. Gol, 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 gol. Gol. ...espinosa que sigue jugando a la revienta, aparece en el cine, este es Ruiz, va a levantar el centro, cuidado el cabezazo. Se salva la gente de Mandela Es una de las últimas del partido Por parte de la gente de Mandela El centro que va a cuidar el cabezazo Era de grueso Hay confusión El partido Termina señoras y señores Victoria contundente Letal Que poder que muestra el cuadro de siempre Amigos, 4 por 0 Que poder que muestra el cuadro